El lugar de la semana es en una hamaca. Híjole, yo en Tijuana no he visto muchas hamacas, sería padrísimo tener un hotel así como de hamacas, no sé en dónde, ¿verdad? Podríamos ponerlo, pero ahí en la revolución. Pero bueno, preferiblemente en un día caluroso como estos que están tan fuertes, ¿no? Y ahí no importa si la hamaca es pequeña o grande, aunque por supuesto puede ser un poquito más complicado, pero tú sabes, aquí lo que importa es intentarlo. El va y ven de tus caderas puede coger el ritmo de los movimientos de la hamaca y por supuesto hacer divertido. O sea, a veces la hamaca es divertida desde que te puedes intentar subir o para bajar, es bastante complicado, ¿no? Pero siempre es interesante que al menos puedas probar esta experiencia y por supuesto hacer lo necesario para cuidarte de los moscos, porque eso también puede ser algo un poquito complicado, pero tratar en una hamaca, claro que el aire, bueno, la verdad es que es algo muy, muy, muy disfrutable. ¿Dónde podríamos conseguir? ¿Ustedes han visto hamacas aquí en Tijuana? ¿Sí? Sí, los que venden mexicancurios ahí por la línea. Bueno, también, ¿no? Y bueno, ya que encuentren algunas hamacas públicas en algún lugar, podrían notificarnos, seguramente en Rosarito, yo creo que debe haber algunas hamacas. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.